Especialmente para la gente que viene de El Trin y un saludo muchachos Eso se llama El Trin para todos ustedes A toda la lente de Bermas en Bala No sé qué dice El Trin y un saludo muchachos Ahora que la vida se ha dado de felicidad Y todos los niños poden regresar Especialmente para la vida En esta vez Con los de que las vamos a brindar ¡Vamos a brindar! 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 Y se lo pensaba pronto regresar El resto de la vida para un bien migrante Debería dejar a su familia de hogar Están sus hijos en el cuarto que han dado Para disfrutar Hoy casi en San Cero yo vuelvo a inviar Con todos mis amigos hoy quiero tomar Hoy por eso quiero que soy de la banda Debería que soy de yo también En este sentido de la concha de los meros Y de cosas pero me no daré Yo sé bien que estoy afuera En el día en que yo me perderá Sé que tendrás que ir a... Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Porque con minero y sin minero Pago siempre lo que quiero Y mis palabras vale No tengo tronda y reina Y alguien que me condena Pero sigo siendo el rey ¡Suscríbete!